Tecnopolita en directo Ya estamos en directo, bienvenidos un día más a tu programa favorito y cada vez el de más gente. ¡Empezamos! Oscar Puente, nuestro querido amigo Oscar Puente nos ha traído la mejor noticia de la que pudiéramos hablar en toda la semana. Oscar Puente no ha dejado indiferente a nadie. Oye, de Oscar Puente hemos hablado muchas veces por el tema de Renfe. Yo soy un usuario férreo del transporte público y sufro todos los días todos los problemas que puede haber en el Renfe. Hoy, a mí no me ha tocado, pero sé que le ha tocado a gente. Últimamente mucha gente se está suicidando en las vías del tren, últimamente. No sé si llegar a pensar que esto pueda ser o no verdad. Me llama muchísimo la atención que es un dato que he intentado encontrar, lo he buscado. Si hay algún dato de algún registro donde se pueda mirar cuánta gente se ha suicidado ante las vías del tren. O sea, ante el tren en las vías. Pero no he encontrado nada. Pero sí es una de las excusas primordiales que utilizan en Renfe cuando tienen retrasos los trenes, cuando estos se quedan varados en mitad de cualquier sitio. Siempre, nunca he podido coincidir. Conozco mucha gente que usa transporte público, pero nunca he coincidido con alguien que diga que va en el tren que ha arrollado a esas personas. Me gustaría saber qué pasa en ese tren cuando arrollan a esa persona. Yo siempre he escuchado, pues, de... No, es que el tren de adelante ha habido un problema y ha habido un arrollamiento. No sé. Bueno, cositas, ¿no? Cositas de nuestro querido transporte público. Y que, bueno, yo las suelto al aire por si alguien le quiere generar algún tipo de duda y si alguien es capaz de encontrar, de alguna manera, algún tipo de información al respecto sobre eso. Yo no la he encontrado. Me gustaría saber. Es un dato interesante. Es una de las excusas más utilizadas por Renfe. Entonces, nuestro querido ministro de Transportes, Oscar Puente, consigue que un juez ordene cerrar un medio de comunicación y detener a un periodista. Si esto ya llevamos mucho tiempo diciendo que Venezuela y España, pues, prácticamente, está apareciéndose cada día más, esto reafirma una vez más que esto es así, ¿no? Impacto España Noticias ha sido clausurado o va... Están intentando clausurarlo, al momento de hablar esta noticia, todavía sigue operativo, por publicar supuestos bulos sobre las finanzas del ministro. El juzgado de instrucciones número 2 de Valladolid, que abrió diligencias de investigación contra los tres medios de comunicación, dos periodistas y un abogado, tras una denuncia del ministro Oscar Puentes. Ha ordenado el cierre inmediato del medio de comunicación Impacto España Noticias y ha solicitado la detención del dueño de dicho portal, el periodista Salvador Jiménez. Fuentes consultadas por el periódico manifiestan que se trata de unas medidas cautelares inauditas contra profesionales de la información investigados por delito leve de injurias. Delito leve de injurias. Esto me recuerda mucho al intento de cerrar Telegram el otro día, que por unos delitos supuestos de piratería querían cerrar toda una plataforma. Ahora por unos delitos leves de injurias son capaces de cerrar un periódico digital y de meter preso a su dueño o representante legal de ese periódico. Delito leve de injurias. El juez César Gil ordenó a finales de febrero a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el cierre de la página web Impacto España. Vuelvo y repito, a los momentos de esta noticia el periódico sigue abierto y la cancelación de todas sus cuentas en redes sociales de dicho medio y si no fuera posible que incluyeran en el bloqueo el acceso a su contenido. Además el instructor ordenó la busca y captura del periodista y dueño del citado digital alegando que no había acudido a declarar en calidad de investigado en el juzgado. En otras noticias hablando sobre esto mismo, este señor Salvador Jiménez alega que en ningún momento ha sido avisado, no le han pasado por burofax ni por nada ha habido por haber necesario para poder saber que tenía que existir algún sitio así que da por hecho que eso no tenía que ser así. No olvidemos que esto es una causa por delito leve, ¿vale? O sea, es realmente algo que pudiéramos decir por cosas, no sé, meter a alguien en la cárcel por un delito leve a mí ya me parece y sobre todo hablando de medios de comunicación e intentando defender la libertad de expresión me parece algo ya bastante loco, ¿no? El cierre del medio acordado por el instructor tampoco se ha producido todavía porque aún hay varios recursos pendientes de resolver por parte de la audiencia provincial de Valladolid. Entre ellos, según ha podido comprobar este diario, uno del propio periodista y responsable del medio que podía ser cerrado por las presuntas injurias a puente. Injurias que vienen siendo insultos, vienen siendo datos, vienen siendo cositas porque se van publicando en los medios de comunicación, sobre todo digitales porque en los medios de comunicación tradicionales estas cosas no se ven. Sabemos que una de las cosas que sufrimos en los medios de comunicación tradicionales es que el telediario es considerado prime time. O sea, imagínate, la televisión pública no nos cuesta, podríamos decir que el prime time de la televisión pública no tiene el mismo costo que la televisión privada pero ya imagínate la televisión privada si es considerado prime time lo que realmente interesa decir en esas noticias, ¿no? Por eso no esperemos nunca en la televisión encontrar este tipo de noticias porque no generan dinero. O sea, lo único que harían es ocupar minutos de emisión que son mucho más valiosos para cualquier otro programa como El Hormiguero o La Resistencia, que luego hablaremos sobre ello, ¿no? Entre ellos, pues según, vuelvo a repetir, según ha podido comprobar este diario uno de los propios periodistas y responsables del medio que podría ser cerrado por las presuntas injurias a puente. La causa se inició después de que el pasado 9 de enero de 2023 el entonces alcalde de Valladolid y actual ministro de Transporte enviara una denuncia desde su correo electrónico oficial al Ministerio Público. Aquí, pues, ya nos estamos adelantando un poquito a lo que le encanta hacer a este señor Oscar Puentes y que ahora, pues, dejó muy claro en la entrevista con Alcina en Onda Cero que, pues, se encarga de utilizar dinero público para contratar a un grupo de personas que naveguen por internet buscando todo tipo de insultos hacia su persona, ¿no? Y que los ha llegado a recabar en un informe de más de 195 folios y los cuales han sido presentados ante el Ministerio Público, los juzgados y demás. En el escrito denunciaba el director de Impacto España Noticias, Salvador Jiménez al director de Estado de Alarma TV, Javier Negre y al medio digital llamado El Diestro por la presunta publicación de supuestas noticias falsas cuya veracidad la Fiscalía nunca investigó. Entonces, aquí es donde estamos nuevamente entre la espada y la pared entre qué es la libertad de expresión y cuál es el trabajo de un periodista, ¿no? Yo estaba viendo el otro día una película en Netflix es de origen indio y se llama La verdad que no nos cuentan creo que se llama así Buscarla, está en Netflix y trata sobre los orfanatos en la India y cómo maltratan a las niñas y las utilizan para prostitución, etcétera, etcétera, etcétera pero donde quiero llegar fuera de ese entramado es cómo actúan los periodistas a raíz de esto y esa película viene muy bien a demostrar una vez más que el trabajo del periodista independientemente sea verdad o sea mentira es sacar a la luz esa información y que luego las fuerzas y seguridades del Estado la Fiscalía, los jueces quien tenga que hacerlo investigue sobre eso el periodista no tiene por qué comprobar todo lo que dice porque si tuviera que comprobar todo lo que dice no saldría nada a la luz nunca o sea, sería prácticamente imposible porque siempre se encontrarían con una puerta cerrada en la que dirían no, es que esta información no te la podemos dar entonces la información hay que darla la información hay que soltarla lo decíamos ayer defendiendo un poquito a Albice Pérez en relación a que Rubén Gisbert siempre le suele criticar mucho porque suele dar mucha información falsa no es información falsa es información que ronda por ahí que tiene que ser investigada que luego del momento de ser investigada resulta que no era verdad no pierde su interés de tener que ser de que fuera de que saliera a la luz no sé si me estoy explicando un poco sé que puede sonar algo extraño esta opinión pero yo creo que el periodismo tiene que ser así el periodismo de trinchera que se llama es ese periodismo que cualquier cosita que te encuentres por el camino tienes que sacarlo a la luz para que el que tenga que hacer el trabajo lo haga porque el periodista de por sí de primera mano no va a poder llegar a esas instancias de poder averiguar si estos contratos que ahora están pasando con Pedro Sánchez y su mujer o sea tantas cosas que están saliendo ahora no hay manera de que un periodista pueda llegar a decir bueno voy a analizar esta noticia no voy a decir nada hasta que yo esté 100% seguro de que esto es verdad si esto fuera así necesitáramos una persona o sea dedicada exclusivamente a seguir a la mujer de Pedro Sánchez para saber si esto es así tendría que tener contactos en los ministerios para poder conseguir información o sea es cosas que solamente un juez y a través de una instrucción puede conseguir por ende que la noticia salga y luego resulte falsa no está mal lo importante es que la noticia salga y que nos enteremos y que nosotros como ciudadanos sepamos en todo momento que esta noticia puede ser que no sea verdad sé que es fácil sé que mucha gente se deja llevar automáticamente por lo primero que lee y por lo primero que analiza pero resulta que muchas veces esto pues te encuentras con ese problema que es información de trinchera entonces que este señor Oscar Puente esté haciendo esto pues es made in Venezuela en toda la regla en este informe patrimonial que por último el juez ordenó solicitar los antecedentes penales de todos los investigados pese a tratarse de una causa de un delito leve sin conexión con delito de carácter económico se habría además una investigación patrimonial en la que se han indignado las indagado perdón las cuentas bancarias esto de todos los imputados por el informe que ha hecho Oscar Puente los vehículos y los ingresos del periodista Salvador Jiménez según sus documentos jurídicos apareciendo en los atestados incluso datos médicos del periodista que está siendo investigado o sea se ha llegado a través de una investigación bastante férrea solamente por causas de delito leve esta como decía el pez muere por la boca al final este señor Oscar Puentes Oscar Puente perdón es uno solo no son varios entonces ha caído en las trampas de Alsina y lo ha admitido o sea no no sé qué más decir lo ha admitido escuchemos un segundito como Oscar Puente en el la entrevista con Alsina en Onda Cero admitía que utiliza dinero público para investigar a todas aquellas personas que en las redes sociales y medios de comunicación digitales le insulten o le agredan verbalmente como él decía en la entrevista 6 de septiembre yo subí a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados y desde entonces le he encargado un trabajo a mi equipo que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta con todo tipo de insultos físicos la mayoría ¿qué le voy a hacer? a Pedro Sánchez se le insulta por guapo a mí por feo ¿en qué utilidad tiene ese trabajo para los ciudadanos? claro que lo tiene claro que lo tiene y desde luego lo tiene para mí saber quién pero usted lo tendrá pero para los ciudadanos que es para los que usted tiene que dedicar el equipo y el presupuesto yo no le veo la utilidad pues saber qué columnistas le han criticado no, no qué columnistas no pero perdón te lo digo yo una barbaridad criticarme no criticarme no es que he dicho que las críticas no, solo los insultos solo los insultos los insultos la mayor parte físicos así llevamos cuatro meses cuatro meses bueno en mi caso cuatro meses en el caso del presidente del gobierno así lleva seis años soportando todo tipo de insultos y los anteriores no soportaron ningún insulto de verdad me lo está diciendo a este nivel a este nivel no a este nivel a este nivel dice dice que no o sea a este nivel dice que no y para él está bien utilizar dinero público para su beneficio propio porque que alguien le insulte o que alguien le diga algo en redes sociales bienvenido al mundo real no sé qué pensabas o sea todos recibimos insultos todos los días hasta yo los recibo entonces no sé qué no sé qué pretendes o sea si todo el mundo tuviéramos ahora que meter en una lista y en un informe a todo el que va insultando por ahí porque no le cae bien lo que acabas de decir como lo que acaba de decir ahora que simplemente pues es una aberración a la inteligencia del ser humano y pensar que todos los oyentes de Onda Cero en ese momento son subnormales y que se van a creer el cuento de que a ti porque te parezca bien utilizar dinero público para tu propio beneficio y defenderte de algo que está intrínseco o sea es así lo siento mucho bienvenido al mundo real bájate de ese arco iris o de ese unicornio en el que estás en el que estás subido ¿no? de momento el listado de insultos sin repetir porque es un informe ocupa por lo menos tres folios al menos el que se ha podido filtrar a los medios de comunicación los medios en los que se profieren estos insultos también están en la lista no solamente en los insultos sino en los medios donde ha sido encontrado estos insultos me imagino que habrán hecho capturas etcétera 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 o sea solamente ha ido a a cañón ha ido a cañón a buscar esos insultos dentro de esos insultos los veíamos por aquí incluso ha sido tan tan reverente de subirlo a su propio a su propio tweet ¿no? él mismo sabía que había cometido un error en esa entrevista con Alcina y él propio en su propio tweet como podemos ver aquí a Oscar Puente este es su twitter oficial publica ese trozo de la entrevista con Alcina el que acabamos de escuchar ahora y publica también parte de esos 195 folios en los que pues hace ejemplo de esa de esa lista de insultos ¿no? entre ellos está sectario insultador profesional dictador suelo zafio agresivo chavacano procede de la escuela matona y no conocen más que la verborrea y los puños machista iracundo mamporrero faltón provocador maleducado mediocre necio y bruto bienvenido al mundo real parroquiano de taberna mentiroso chulesco arrogante y vacilón con matices pendencieros y así una lista pero vamos que cualquier insulto que se nos pueda ocurrir de la lengua castellana le viene como al dedillo a este señor entonces no se está faltando a la verdad simplemente se están agregando calificativos a esta persona que se merece al menos la gran mayoría de ellos siempre y cuando no se metan con ningún familiar ni nada por el estilo si son contra él bienvenido al mundo real yo estoy cansado de decirlo que esto no es un paseo de rosas ni nada dice en su propio tweet en este hilo que abre y que dice él que irá actualizando porque dice abro hilo que actualizaré periódicamente y juzguen ustedes si es o no de interés si es o no de interés de quién de él pues será mío me da exactamente igual te van a seguir insultando igual o sea da igual lo que hagas desde el 26 de septiembre del pasado año hasta hoy hemos contabilizado al menos 100 columnas de opinión en las que se me insulta en algunos casos gravemente son 195 folios dedicados a insultarme Dios mío pobrecito en ese mismo hilo dice no se han incluido los bulos falsedades ni las críticas solo insultos a modo de aperitivo aquí una columna dedicada a todos los ministros y ministras el mismo día que tomamos posesión el autor el jefe de la opinión de voz populio así poniendo nombre y apellido a esas columnas yo creo que este José Alejandro Vara no se estaba ocultando en ningún momento cuando hizo esta que es este señor que vemos aquí en pantalla no se estaba escondiendo en ningún momento de nadie entonces tampoco veo relevante tener que mencionarlo que pertenece al voz populio entonces el titular decía la banda de Sánchez feos, sucios y malos bienvenido esto simplemente como diría un juez pudiera ser una acepción literaria a la hora de referirse a unas personas es todo lo que va a decir el juez no esperes más así que bienvenido a la libertad de expresión señor felón Oscar Puente bueno pues es lo que hay es lo que tenemos y es lo que tienes por hacer todo lo que haces ¿no? Oscar Puente a la vez que publica todos estos insultos aquí vemos el periódico a ver ¿qué ha pasado? vale este es el periódico impacto España noticias es uno de los que quiere cerrar por causa de los insultos y hay una parte muy importante aquí que tengo subrayada y que dice que en otro mensaje añade también que no han incluido los bulos falsedades ni las críticas solo insultos en total según ha expresado el exalcalde de Valladolid son 195 folios dedicados a insultarle desde el 26 de septiembre del pasado año hasta hoy hemos contabilizado al menos 100 columnas de opinión en las que se me insulta en algunos casos gravemente ahora ¿cuánto ha costado toda esta investigación? Puente se ha rechazado este martes asumir culpas por el uso de dinero público para rastrear las críticas más duras contra su persona las enternecedoras muestras de preocupación por el uso del dinero público de aquellos a los que les molesta que se vean sus vergüenzas no me conmueven ha manifestado el titular de transportes 62.085 euros públicos para rastrear insultos Oscar Puentes destina 62.000 euros de dinero público en vigilar a los periodistas para señalar a los que le critican en redes sociales un trabajo que divide en dos contratos uno de 17.800 y otro de 44.200 ambos con validez hasta el año 2025 y aquí en la columna de este periódico que es uno de los que quiere cerrar por culpa de estos insultos vemos el Ministerio de Transportes y Movilidad de Agenda Urbana que sí es que están estos contratos y a quienes han sido adjudicados de adedo una de las empresas es Allon Intelligence SL que fue el primero que se firmó de 17.800 a través de la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera su objetivo era la contratación del servicio de seguimiento en tiempo real de las noticias audiovisuales que afectan al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y su remisión al Gabinete de Comunicación mediante alertas inmediatas encima engaña miente y nos trata de estúpidos la causa por la que se hace todo esto para que no parezca que solamente está hecho en su beneficio es investigar todos los medios de comunicación y encontrar aquellas quejas y resoluciones ya sea de usuarios y gente sobre el transporte y tomar medidas al respecto solo hace falta meterte en Twitter para ver la cantidad de gente y poner el hashtag Renfe y ver la cantidad de gente quejándose todos los días sobre el mal funcionamiento del transporte no hace falta ningún tipo de equipo de investigación ni gastarse 60.000 euros en contratar gente para que sepa que realmente el transporte público no está funcionando entonces no los quieras tratar de imbéciles porque o sea te estás pasando un poquito señor Oscar Puentes por otra parte el segundo contrato es de 44.000 euros y fue adjudicado a una tal Raquel Sánchez no sé si esto no se trata de una prórroga de una contratación anterior prórrogada por su sucesora Raquel Sánchez perdón no es la adjudicada sino es la de donde venía esa propuesta de investigación el importe se divide en dos partes un pago para el año 2024 de 31.000 euros y otro para los primeros cinco meses de 2025 de 13.050 euros la prórroga se ha firmado a través de la junta de contratación de la subsecretaria de fomento con la empresa Reputación Intelligence Spain SL todo empresas SL ya sabemos ya sabemos que una SL con 3.000 euros la abres entonces cualquiera en cualquier momento que haya una contratación de estas pendientes pues pudiéramos abrirla tranquilamente sin ningún problema o sea que vuelvo y repito y esto no es mentira seguramente así mismo como ha pasado con las mascarillas esto es muy fácil abrir una empresa y que te adjudiquen una cosita como como esta así que esa es la noticia de Oscar Puentes voy a abrirlo